Buenos días, pues aquí presento esta guitarra modelo flamenca, le hemos puesto este afinador electrónico y con un previo flamenco, ¿vale? Aquí no hay agujero, solamente está aquí el tono y el volumen, con dos ruedecitas, se llega bien aquí. Aquí está la petaca de la pila, para cuando se gaste la pila, pues poderla cambiar. Lleva una bolsita como de velcro y quitas, a lo mejor se pueden quitar para más comodidad un par de cuerdas, para acceder mejor a la bolsita, quitar y poner otras, ¿vale? El piezo eléctrico debajo del puente y el jack. Esto es una guitarra flamenca de casa jugada. Y suena así. Están recién puestas en las cuerdas. Esta se va para Rogelio de Barcelona. Un placer. Golpeadores transparentes, tipo Phil, que casi no se perciben, pero están. Y aguanta ya el golpe. Vamos a dar un poquito de volumen. Música Casa Jugar